Siento que todo va subiendo pero no importa Otra sala llena, otro fin de que estás rota Trato de olvidarte pero todo está en mi contra Todo está en mi contra Tuve que dejar atrás todo lo que siempre quise Estoy tratando de encontrar algo que ya no existe Tira el cuchillo, ya no siento ni mil cicatrices Y en tu ciudad me pregunto cómo lo supiste Pastilla de colores para olvidar tu calor A veces muero pero baby me siento mejor Voy en el Uber, camino a ese puse, olvídalo Es demasiado tarde, temo que ya irá yo Vuelto a la tela, acompañado, perdón, me siento en sala Congelado allá arriba, aunque esté explotao el bala Otra ciudad, otro destino nunca cambia en mala Que esta verdad lo que dijimos lo perdimos todavía Tengo el corazón roto y no me importa Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo que perder la vida corta Fuera del backstage, vuelves a llorar No llores por mí, te intento buscar en otra Tanto amor y tanta fiesta, todo esto me está matando Ahora me llegan ofertas, por ti la estoy rechazando Creo que te matando, creo que te matando Para que vuelvas aquí Baby, estoy en el top y no puedo salir Siento que todo va subiendo pero no importa Otra sala llena, otro fin de que estás rota Trato de olvidarte pero todo está en mi contra Todo está en mi contra Yeah, yeah Castilla de colores para olvidar tu calor A veces muero pero baby me siento mejor Voy en el Uber, camino a su piso, pero no Me siento a buscar cara, nadando mi corazón Castilla de colores para olvidar tu calor A veces muero pero baby me siento mejor Voy en el Uber, camino a su piso, olvídalo Es demasiado tarde, temo que salir a strong Vuelto a la tela, acompañado pero me siento sola Congelado allá arriba, aunque esté explotado en color Otra ciudad, otro destino, nunca cambia en mala Será verdad lo que dijimos, no perdimos todo Vuelto a la tela, acompañado pero no perdimos todo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!